Hola de nuevo mis chicas y chicos Cosmo, los Jonas Brothers están de regreso. Sin embargo, al parecer el camino no ha sido nada fácil para que los hermanos Jonas puedan estar nuevamente juntos en el escenario y Nick ha revelado el proceso por el cual tuvieron que pasar, el cual a nuestro parecer incluso nos pareció un poquito exagerado. Pero, ¿qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. ¿Los Jonas Brothers tuvieron que recurrir a terapia para volver a estar juntos? Así como lo oyes, los hermanos Jonas pasaron por un momento bastante difícil luego de su separación como agrupación. Sin embargo, esto ya ha quedado en el pasado para darle frente a un futuro mucho más alegre en el cual los fans puedan disfrutar de estos chicos nuevamente juntos. Sin embargo, el camino para llegar a este reencuentro fue bastante largo y hubo que hacer incluso algunos sacrificios por parte de estos hermanitos, como ellos mismos lo comentaron en su más reciente entrevista. Y es que los Jonas Brothers fueron invitados al famoso programa conducido por James Corden de Light Light Show, en donde este simpático presentador hizo de las suyas interrogándolos acerca de todo lo que ocurría, partiendo precisamente de su separación y de cómo decidieron regresar. Aquí, Nick reveló que tuvieron que pasar un año completo trabajando en algunos problemas que tenían y que esto lo resolvieron precisamente durante la terapia, ya que veían imposible un capítulo nuevo en la vida de los Jonas Brothers. Sin embargo, afortunadamente para todos los fans, estos chicos lo lograron. Según sus propias palabras, tuvimos que ser muy honestos debido a que habían cosas del pasado que todavía nos molestaban, e incluso cosas que hacíamos en nuestras actuaciones en vivo y de las cuales no éramos conscientes. A lo largo de esta graciosísima entrevista, también salieron algunos detalles que seguramente ninguna fan conocía, como el hecho de que Nick no sabe silbar y de que Joe tiene algunos problemas para poder moverse. Por otro lado, el conductor también aprovechó la oportunidad de cuestionar a Joe con respecto a su compromiso con Sophie Turner, preguntándole acerca de lo que había aprendido en las bodas de sus hermanos, a lo que el cantante contestó de que se casarán en este verano y que ya tienen muchas ideas para la boda. ¿Tú qué opinas de todo esto? Como siempre espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.